Las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad Española han estampado su firma en una declaración en la que refrendan el valor histórico del yacimiento. Lo han hecho tras recorrer la ciudad califal y a sólo siete meses de la decisión final de la Unesco. Los alcaldes de Urbes que ya ostentan este reconocimiento, entre ellas las andaluzas, V de Abaeza y la propia Córdoba, consideran que Medina Zar aporta un testimonio único de la civilización islámica andalusí y que por ello merece ganar la distinción. Una lista exigente, una lista que lleva el aval de Unesco en un camino que ya iniciamos hace algunos meses y en el que este grupo de 15 ciudades no podía quedar ausente. El expediente incorporará también un manifiesto de los presidentes de las Cámaras Autonómicas Españolas que han venido expresamente a conocer Medina Zahara. Nos dejó algo importante y es que entre estas paredes formaron parte de eso que se ha llamado las tres culturas, la convivencia de tres culturas, de tres momentos, de tres culturas en un lugar de diálogo y tolerancia. La Junta de Andalucía ha impulsado esta candidatura que se presentó en enero y que en la actualidad está siendo analizada por los expertos que visitaron el yacimiento el pasado mes de septiembre. Nuestra vocación es sumar apoyo a esta magnífica candidatura y que en el mes de julio del año que viene Medina Zahara sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Córdoba ostenta la presidencia de ese selecto grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad hasta el 1 de julio, el mes en el que sabremos si el centro del califato de los Omeyas que gobernó el mundo durante el siglo X formará parte de la lista de bienes de la Unesco.